Hola, soy la doctora León y en este video te informaré sobre la metformina. La metformina es un medicamento hipoglucemiante, esto quiere decir que baja los niveles de glucosa en sangre. Se utiliza en aquellos pacientes que cursan con diabetes mellitus tipo 2, obesidad exógena. Estudios de investigación científica han demostrado que las pacientes con ovario poliquístico cursan con resistencia a la insulina, por lo que la metformina también se ha utilizado como parte del tratamiento en esta enfermedad. La dosis y la vía de administración de la metformina es de una dosis inicial de 500 a 850 miligramos dos veces al día con o sin alimentos, aumentando gradualmente hasta tres veces al día sin exceder tres gramos por día. Los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar al utilizar metformina son diarrea, náuseas, vómito, sensación de plenitud abdominal, flatulencia, sabor metálico y anorexia. Recuerda, esta información es educativa, no automedicarse. Si te gustó la información no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.